Continuando con la presentación del nuevo Jeep Renegade en este tercer bloque, les mostramos imágenes de lo que fue también la presentación justamente montada por el grupo Garden, con una coreografía realmente impresionante, donde muestra justamente todas las facetas de la que cumple este nuevo Jeep Renegade, que está obviamente orientado a un público más joven. Bueno, y en la noche también pudimos dialogar con Didier Arias, quien es el presidente del grupo Garden, y nos comenta todo lo relacionado con este nuevo producto que viene a completar el portafolio de la marca Jeep. Estas son las imágenes desde el complejo Textilia. Con Didier Arias en la noche de presentación del nuevo Jeep de Renegade, y acá en el complejo Textilia, Didier Arias es el presidente del grupo Garden, una noche muy especial, Didier sobre todo, con toda esta coreografía que se hizo alrededor de este producto, muy esperado por cierto, y que ahora llega por supuesto de la mano del grupo Garden, a completar un poco el portafolio de productos de la marca Jeep. Así es, bueno, muchas gracias por venir, así mismo gracias a nuestro equipo de marketing, estamos logrando todo esto, la verdad que es muy lindo todo. Y bueno, una vez más presentando un producto nuevo, que antes de su lanzamiento ya estamos seguros que va a ser un éxito total, en todo sentido, como vehículo y también en la parte de precios, en la parte de la economía del cliente. Y bueno, esperando ya poder entregar las unidades, todavía ya tenemos varias sobreprevendidas, y ahora que la gente va a poder hacer el test drive, probar realmente el vehículo en nuestras calles, se va a dar cuenta que es un muy buen vehículo. Didier, aparte van a venir en dos presentaciones diferentes, la Sport y la Longitude, como para satisfacer todos los gustos de los compradores, ¿no? Así es, tenemos dos versiones, la Sport va a ser mecánica y automática, y la Longitude, que es la Full, va a ser automática solamente. Y ya la Sport, que es la más económica, ya viene muy equipada, y la Longitude ya tiene ya todos los lujos, digamos. Exactamente, exactamente. Didier, y aparte, una cuestión que ya estuvimos hablando con Rodrigo, y que realmente va a facilitar muchísimo, digamos, la introducción de este producto en el mercado, es el precio promocional, por supuesto, con el que está lanzando el Grupo Garden. Así es, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, por el momento que estamos pasando económicamente, digamos, a nivel regional, sabíamos que el precio iba a ser fundamental para el éxito de este producto, y estamos haciendo un gran esfuerzo económico también, nosotros como empresa, con la ayuda de la gente de fábrica, y vamos a lanzar el producto desde 19.990 dólares, que no es por nada, pero yo creo que es un regalo. Pero para este vehículo realmente es muy lindo, un hermoso, una SUV chica, especial para nuestro país, que queremos vehículos altos, queremos camionetas cerradas, y bueno, ahora llegó, y de ahora en más, esperemos ya ver en todas las calles del país. Claro que sí, bueno, Didier, muchísimas gracias, éxito, como ya le dije también a Rodrigo, con este producto que sin duda va a ser nuevamente, digamos, el preferido, sobre todo entre el público joven, que es el que, digamos, está más deseoso de este tipo de productos por las bondades y las características que ofrece, así que al Grupo Garden, éxito, y yo creo que de aquí a poco vamos a estar probando ya aquí, en nuestro país, este producto. Así es, así es que cuando quieran, están disponibles las unidades para hacer el test drive. Bueno, gracias, muchísimas gracias, con Didier Arias, el presidente del Grupo Garden, aquí en Textilia, en la noche de presentación del nuevo Jeep Renegade 2016. ¡Gracias! 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 Gracias.